Comenzó solo con dos cabras y en solo año y medio ya tiene 70. Este es el emprendimiento de Brian, quien a sus 27 años se ha convertido en uno de los pioneros en la crianza de estos animales de montaña en la zona norte de El Salvador. Yo a un inicio ni sabía cuántas crías tiene una cabra, pero empecé a leer y me daba cuenta que hay cabras que tienen hasta tres. En un momento me dice, vendamos una vaca y compremos unas cabras, hagámoslo pues, le digo. Ese experimento les ayudó a descubrir las bondades de la leche de cabra. Tiene alto contenido de proteína, alto contenido de calcio para subir su sistema inmunológico. Pero sobre todo aprendieron que criar cabras y producir su leche es más sencillo y menos costoso que hacerlo con vacas. Sobre todo en momentos en que la crisis económica sigue golpeando a la campiña salvadoreña. Comen de todo, no se enferman. Fue así que Brian se dio cuenta de que no solo era necesario producir, sino que debía pasar al siguiente nivel, pasteurizar la leche. Para industrializar el proceso, echó mano de sus conocimientos universitarios en agronomía. Ahora no solo produce y comercializa varios tipos de leche, sino también de quesos de cabra. Esta leche es pasterizada, leche natural, sabor a fresa, sabor a chocolate. Y su emprendimiento ahora está empleando a más jóvenes de la zona, que ya no piensan emigrar hacia Estados Unidos. Las ideas que queden dentro de El Salvador, porque eso es lo que pasa, a veces muchas personas estudian y todo, pero se van del país. Poco a poco sus lácteos van ganando terreno y pronto espera poder enviarlos a lugares tan distantes como Estados Unidos. Las cabras sí, les he tomado mucho cariño. En Nueva Concepción, El Salvador, Samuel Arias, Noticias Telemundo. El Salvador, Samuel Arias, Noticias Telemundo.